En caso de las economías regionales, ante el pedido de Daniel, con mucha satisfacción podemos decir que hemos bajado la presión tributaria que significan los derechos de exportación a la gran mayoría de las economías regionales porque tienen rentabilidades y capacidades diferenciales, e incluso hemos incrementado reintegros que han posibilitado que estemos también con récords de exportación de productos aún en este escenario. ¿Es todo optimismo por delante? En absoluto. Tenemos tremendos desafíos para seguir esta senda de proveer al mercado interno y de incrementar las exportaciones que en definitiva es la base de nuestros ingresos de divisas externas. Hemos tenido que enfrentar situaciones anómalas donde sin duda que hubieron subfacturaciones que le significaron un daño al fisco muy importante, una tergiversación del mercado y cuando tuvimos que intervenir y tuvimos los instrumentos para intervenir aquí en este espacio, lo hicimos asumiendo la responsabilidad que nos cupo para aquellos que se han salido de la norma, hacer que tengan que cumplir el costo de haberse salido de la norma. Anulando a determinadas empresas que han tenido maniobras que han ido en contra de quienes operan legalmente y que comprometen su capital legalmente y que han sido afectadas por esas maniobras que son delictivas y que hoy están en la justicia. Así que de nuestra parte, la mayor disposición, hemos encontrado esa disposición necesaria para sacar, para poner a la Argentina de pie, aceptando la diversidad de pensamiento, aceptando opiniones que al final terminan siendo siempre contributivas a un objetivo si sabemos ver qué parte puede sumar a un proyecto que tiene la responsabilidad de conducir al país. ¡Gracias!